Sigue los resultados junto al AireLibre.cl Una nueva jornada de fútbol se vive este fin de semana. En las principales ligas europeas, las que como siempre tendrán una gran presencia de jugadores nacionales. Sigue el desarrollo de los partidos junto al AireLibre.cl Domingo 17 de marzo Liga Española, XIVAR, Fabián Norellana, 1 a 2 Real Valladolid Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de alAireLibre.cl 1 a 12 y 54 de la noche, Fabián Norellana, EIB, 1 a menos 1 en 90, Daniele Verde, VLL, 1 a menos 2 en 94 Sergio Guardiola, VLL, Real Betis, 1 a 4 FC Barcelona, Arturo Vidal Finalizado. Revisa el marcador virtual de alAireLibre.cl 0 a 1 y 17 de la madrugada, Lionel Messi, FCB, 0 a 2 y 45 de la madrugada 1 Lionel Messi, FCB, 0 a 3 en 62, Luis Suárez, FCB, 1 a 3 en 81, Loren Morón, RB, 1 a 4 en 84 Lionel Messi, FCB, Bundesliga Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz, 1 a 3 Werder Bremen Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de alAireLibre.cl 0 a 1 y 13 de la madrugada, Cruze, Wer, 0 a 2 y 37 de la madrugada, Rasica, Wer, 1 a 2, 75, Bailey, Le, 1 menos 3 en 95, Cruze, Wer, sábado 16 de marzo Liga Española Huesca, 1 a 3, Alavés, Guillermo Maripán Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de alAireLibre.cl 0 a 1 y 11 de la madrugada, Jonathan Cagheri, Ala, 1 a 1 y 14 de la madrugada, Ezequiel Avila, HUE, 1 menos 2 en 80, Guidetti, Ala, 1 menos 3 en 85, Jonathan Cagheri, Ala, Bundesliga Augsburgo 3 a 1, Hannover, Mikko Albornoz Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de alAireLibre.cl 0 a 1 y 14 de la madrugada, Guida Ant-An, 1 menos 1 en 65, Sergio Córdoba, AUG, 2 menos 1 en 79, Smith, AUG, 3 menos 1 en 86, Andrejan, AUG Premier League West Ham United, D.T. Manuel Pellegrini, 4 a 3, Huddersfield Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de alAireLibre.cl 1 a 12 y 15 de la noche, Marc Noble, W HU, 1 a 1 y 17 de la madrugada, Juninho Vacuna, HUD, 1 a 2 y 31 de la madrugada, Ahern Grant, HUD, 1 menos 3 en 65, Ahern Grant, HUD, 2 menos 3 en 75, Ángel Ogbona, W HU, 3 menos 3 en 84, Javier Hernández, W HU, 4 menos 3 en 92, Javier Hernández, W HU. Liga Turca Besiktas, Gary Medel, Encho Rocco, 1 a 0, Gostepe. Finalizado. Antalias por 3 a 0, Alanías por Junior Fernández. Finalizado. FACAPS 1 y 2 a 3 Manchester City, Claudio Bravo. Lesionado. Finalizado. 1 a 12 y 20 de la noche, Grimes, SWA, 2 a 12 y 29 de la noche, Celina, SWA, 2 menos 1 en 69, Bernardo Silva, MCI, 2 menos 2 en 78, Christopher Nordfeld, DT Autogol, MCI, 2 menos 3 en 89. Sergio Agüero, MCI. Wolves 2 a 0, Manchester United, Alexis Sánchez, Lesionado. Finalizado. Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de al aire libre.cl 1 menos 0 en 70, Raúl Jiménez, W OLIG, 2 menos 0 en 76, Diogo J, W OLIG, 2 menos 1 en 96, Marcus Rashford, MUG, Serie A Torino 2 a 3, Boloña, Eric Pulgar, titular. Finalizado. Finalizado. Síguelo en el marcador virtual de al aire libre.cl, 1 menos 0 en 6, Eric Pulgar a Autogol, Tor, 1 a 1 y 29 de la madrugada. Andrea Poli. Vol, 1 a 2 y 34 de la madrugada, Eric Pulgar, Vol, 1 menos 3 en 65, Ricardo Orsolín, Vol, 2 menos 3 en 89, Armando Hicho, Tor, 1 y 13 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias.